Ahora quiero hablarles de otro sueño. Este sueño le llamo la trata de Blanca y lo tuve el 13 de mayo de 1993. Pues bien, este es un sueño muy difícil de explicar, muy largo y muy difícil de explicar. Porque yo no me veo en el sueño. Hablo, me muevo, todo, pero yo no me veo. Tampoco se ven los personajes en sí, no se ven del todo bien. Se ven como con sombras y brillando, alguna parte se ve en algún momento. Es un sueño que está tocado con una delicadeza extrema y que yo oré mucho, mucho para poder pasarlo al papel. No era fácil. Y ahora, pues mucho menos poderlo explicar. Pero voy a hacer lo que pueda. Yo me encontraba, que no me veo, pero estoy, y veo, pues, que hay como un salón grande, y hay una mesa, unas pinzas encima de la mesa, y hay dos mujeres jóvenes, dos muchachas jóvenes, que se le ven los pechos, pero no del todo. Se ven los pechos, pero no del todo. Y entonces una mano de hombre pasa desde atrás y abarca los pechos. Entonces pronuncia esta frase. Con estos pechos, no hay quien se resista. Yo, en todo el sueño, siento todas las sensaciones íntegras de los personajes. Duran poco, pero las siento íntegras todas. Las de placer, las de tristeza, las de todas, las de todos los personajes. Voy sintiendo las vibraciones, las sensaciones. Entonces llega un hombre, que no se ve del todo, se ve el brazo solo, que pone 5.000 pesetas en la pinza aquella. Las dos muchachas, pues, ríen mucho, que solo se ve un poco el pelo y un poco de la espalda, y entonces ríen y se siente como si hubiera en otra habitación grande, pues mucho ruido de música, de francachela, de juerga, así, ¿no? Hay un momento en que se pone, en vez de un billete de 5.000 pesetas, se pone tres billetes de 5.000 pesetas. Y llega una señora, que esa sí se ve del todo, se ve bien, tiene unos 45, 50 años, es bastota, alta, y se sitúa un poco por detrás de las dos muchachas, y coge dos billetes de aquellos que han puesto allí, y deja uno. De los tres que habían puesto, coge dos y deja uno. Y se queda vigilante allí. Entonces, cuando ponen tres billetes de 5.000 pesetas, se oye más risa, más juerga, más francachela. Y esto sucede unas cuatro o cinco veces, el hecho de que pongan tres billetes de 5.000 pesetas. Siempre que esto ocurría, la mujer, esta alta y bastota, de unos 50 años, cogía dos billetes de 5.000 pesetas, y los retiraba de la pinza, y solo dejaba uno. Alguna vez, un par de veces, aparece, de todas las que ocurre esto, que ella está despistada, la mujer está alta, y entonces, es una de las muchachas la que coge los dos billetes de 5.000 pesetas, y se los guarda. Se ve que esto estaba prohibido, porque yo siento, se ve una angustia grande en las muchachas cuando esto lo hacen. Yo percibo esa angustia que viven. Se ve que esto les estaba prohibido. Y el mínimo de 5.000 pesetas siempre tenía que quedar puestas en la pinza. Se ve que esto tenía que ser así. Pues se oye eso, mucha risa, mucha francachela, y tal. Entonces, yo me acerco a una de las muchachas, que no me veo, como digo siempre, en todo el sueño yo no me veo, y le propongo liberarse de esa angustia, liberarse de esa organización. Y una de ellas me responde que eso es muy difícil, que peligra su vida, pero que están dispuestas a intentarlo. Aquí cambia la escena y se ven dos coches, SEA 600, que van por una carretera. Yo voy hablando con la muchacha que va en el coche de atrás. El otro coche iba adelante por la carretera, una carretera de montaña. Ella me dice esto es muy difícil, veremos a ver cómo sale. La muchacha tampoco se ve cuando habla. Solo se ve un poco de pelo. Entonces me dice esto es muy difícil, veremos a ver cómo sale. A veces nos cuesta la vida esto. En ese momento el coche que va delante, el 600 que va delante, da una curva alta y se pone, pues, bastante por encima de nosotros y hace una explosión. Entonces la muchacha me dice a mí, ¿lo ves? mi amiga acaba de morir. Yo siento esa tristeza grandísima que esa muchacha siente. Entonces cambia la escena y nos vemos toda mi familia, todos mis hijos, mi señora, pero no nos vemos. Pero no nos vemos. hablamos, pero no nos vemos, nadie. Y yo digo esto es muy triste, criar unas hijas, tener una hija y que luego se vea de esta manera. Esto es muy triste. Entonces mi hijo Pepe dice, papá, por 100.000 pesetas, por 100.000 pesetas, tú tienes a una mujer de esa haciendo pompa todo el día. Y yo digo, ¿será así? Pero es una cosa muy triste, muy triste tener una hija y que se vea así. Y aquí acaba el sueño. Como vemos, es un sueño largo, difícil, tocado con una delicadeza muy grande, las escenas apenas se ven. Y lo que dice en sí es la tristeza, el sufrimiento tan grande de estas mujeres que se ven obligadas a ejercer la prostitución, obligadas a ejercer la prostitución y que no pueden salir de esa organización donde están metidas y si lo intentan peligran sus vidas. esto es lo que muestra la realidad del sueño, que peligran sus vidas y que hay que hacer un esfuerzo muy grande para mirar de que esta situación desaparezca. En la actualidad no solo no desaparece sino que aumenta y aumenta y aumenta y es verdad que hay controles policiales que hay pero se ve que no es suficiente el esfuerzo no lo sé no lo sé pero el señor aquí muestra este sufrimiento tan grande y muestra también que salir de él es muy difícil es una llamada de atención a las muchachas es una llamada de atención a la sociedad en general y es una llamada de atención a los poderes públicos para que este sufrimiento tan grande de estas personas de estas muchachas pues pueda desaparecer o